Hola que tal, muy buenas, bienvenidos a Running para Vagos Hoy jueves hicimos una clase diferente de nuestro plan de entrenamiento ¡Hasta ahora! Y os preguntaréis, ¿por qué motivo no hemos seguido con nuestro plan de entrenamiento? Pues resulta que mis amigos nos han invitado a entrenar con un club de running en Tarragona que se llama Allibera Adrenalina y estas son las primeras impresiones ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Running para Vagos ¿Qué tal veis? Vagos que vamos a ir en tu pezco ¿Qué tal con tus cientos? Vagos que vamos a ir en tu pezco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Lo importante es intentarlo, entrenar y sobre todo si lo haces con amigos, el entrenamiento se hace muchísimo más ameno. Ya sea con amigos, ya sea para liberar estrés del trabajo o para llevar el día a día, recordad, lo importante es intentarlo. Informaros el siguiente video, continuaremos con nuestro plan de entrenamiento. Como siempre os digo, si te ha gustado, dadle a like y no te olvides de suscribirte para apoyar al canal. Gracias y hasta la próxima. Saludos.